¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias punto com. Cancún hoy está en boca de todos por la creciente inseguridad, alumbrado deficiente, servicios públicos deprimentes, calles llenas de baches, policías de tránsito que solo se dedican a cumplir con sus cuotas, dañando el bolsillo de los ciudadanos, policías que levantan a los transeúntes para bolsillarlos y tirarlos en las regiones alejadas. Todo gracias a Remberto Estrada, que no ha cumplido con su papel de presidente municipal ante su falta de visión y liderazgo, un puesto que le quedó muy grande a este joven verde. Cancún nunca ha estado peor en su corta historia de creación. El edil de Benito Juárez ha puesto de cabeza al municipio en solo quince meses en el poder. Tal como fue su acelerado proceso de crecimiento político e imagen, una carrera meteórica, regidor, diputado local, diputado federal, y alcalde de Cancún en solo siete años. Todo gracias a su compañero de parranda, Jorge Emilio González, el otro niño verde. El partido verde ecologista mexicano encumbró a Remberto Estrada, de la misma manera como lo hizo con Manuel Velasco, actual gobernador de Chiapas, pero le falló, le quedó grande el paquete. Se dedica, al parecer, a realizar negocios desde el poder. Los cancunenses se lo reprochan, no hay trabajo que se le recuerde a Remberto Estrada. En cambio, tienen presente la cacería ilegal que organizó con los de tránsito cuando escasearon las placas, las calles hechas pedazos, la basura regada, las áreas verdes con hierbas, el alumbrado público en pésimo estado. Hoy ya no se puede caminar tranquilo en esta ciudad. Hay temor y miedo. De robos y asaltos, ni se diga. Un pésimo administrador resultó Remberto Estrada. No hay obra pública, no hay labor alguna que aplaudirle. Y busca reelegirse. Corre el rumor que mandó a hacer una encuesta para conocer el grado de popularidad que tiene. En Facebook usted puede encontrarlo. Puede participar. Le encuentra como Encuestas Quintana Roo, con la pregunta ¿Cómo calificas el trabajo de Remberto Estrada durante su administración como presidente municipal? Y aparecen las opciones Excelente y entre paréntesis reelección. Bien, mal, pésimo, y entre paréntesis, no reelección. Los comentarios son totalmente negativos a su administración, salvo honrosas excepciones. Pero los resultados están más que manipulados. José Enrique García Chavarría comentó en la red social. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, y sobre todo, cuando la primera fue un desastre. Remberto Estrada, barba, renvi para sus allegados, ganó la presidencia de Benito Juárez en el año dos mil dieciséis, en una auténtica compra de votos, y apoyado en todo momento por el niño verde, presidente, y senador del partido verde ecologista mexicano. Su paso por el ayuntamiento ha sido caótico. Los robos a casas habitación, a tiendas departamentales como Coppel, Ahorreras, Oxos, ha rebasado todos los límites. La inseguridad brilla en las calles. Abundan los robos a transeúntes. Los asesinatos violentos registraron cifra récord en el dos mil diecisiete en esta joven ciudad. Las calles de las regiones están llenas de baches, basuras por doquier, faltan servicios públicos, el incremento de la luz, el transporte y el ideal, han sido un auténtico dolor de cabeza para quienes vivimos en este municipio. Ante esta situación, ¿quién, en su sano juicio, sería capaz de votar por un junior que no ha hecho absolutamente nada por mejorar ese destino turístico? Los números son duros, pero es una realidad. Amigo, analiza tu voto, una despensa no resuelve tres años de inseguridad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!